Síguenos en Twitter e Instagram, arroba Voltaje Music. Bueno, de esta manera comenzamos Voltaje Music a través de la Mega 95.7 FM. Como siempre, en la primera hora tenemos un invitado. Siempre son invitados especiales, muy referencia de la ciudad, del país y de la onda musical. Y hoy tenemos a un invitado que, como ya había conversado con él, es referencia valenciana, musical, es referencia del hip hop también de nuestra ciudad. Estamos hablando y vamos a hablar con NK Profeta. ¿Cómo estás, mi pana? Un abrazo a toda la comunidad de Voltaje Music y toda mi gente de Valencia, de Estados Carabobos, San Diego, etc., Huacara, Maliara. Nada, contento de estar aquí y de hacer contacto con mi tierra. Tenías tiempo que no te comunicabas con tu ciudad, ¿no? Sí, bastante tiempo. Incluso, yo no sé, ahorita estoy muy alejado de entrevistas y eso, pero cuando vi que era con Valencia, yo mismo necesitaba como la conexión. Porque así sea por acá, es una forma de conectarme con mi tierra, que no soy nacido allá, pero me siento parte de ella. Así me comentaste. Eres de San Diego. Sí, yo me siento completamente sandiegano. Yo siempre he dicho que cuando regresé a Venezuela me voy para San Diego. Yo nací en Caracas, pero yo me establecí musicalmente y todo fue en San Diego y me siento parte de San Diego. Qué bien, qué bien. Qué bueno que mantengas esa esencia de tus raíces. Sí, porque he visto por ahí mucha gente que cuando emigra como que olvida todo. Sí, sí, pero yo no sé, eso son como inseguridades. Uno no puede olvidar de dónde viene y aparte que si te formaste ahí, más bien tienes que ser agradecido de dónde te hiciste, pues sea lo que sea que hagas en la vida. Está bien, está bien. Tu nombre de pila es, ¿cuál es? Mi nombre es Leonardo Viloria. Leonardo Viloria. NK Profeta, sí. NK Profeta. NK, comenzamos con una canción. Siempre le preguntamos a nuestros invitados que si tuviera un programa de radio, ¿con qué canción comenzaría? Y comenzamos con este temazo. ¿Por qué esta canción? Let's Pro Rule de Lenny Kral. Yo soy muy seguidor de Lenny y cuando me hiciste la pregunta yo me metí en el mood de radio y me parece que es un tema chévere como para, no sé, para comenzar un día de lo que sea, pero radialmente es una buena forma de comenzar. Me parece que es un tema alegre y te lancé de eso ahí. Me sorprendió. Bien variado te lanzó, una mezcla bien rara te mandé ahí, pero así son mis playlists. Me sorprendió, me sorprendió. Te lo confesas que me sorprendió. Yo soy muy seguidor de Lenny Kral. Yo creo que es el artista, junto con María Caray, que no te mandé nada de Maraya, pero son mis artistas favoritos y más abajo Jonathan David. Es muy loco, pero esos son mis top tres. Mi top tres es Maraya Lenny y Jonathan David. Y me puede decir un cuarto por Fijimeno, una cosa así. No, coño. Ahí viene y que sigue el Rivero, Tito Roja. Por eso te digo que es muy loco. Claro, claro. Eso es lo más son aquí, tranquilo. Por eso es la misión de este programa. Porque siempre he tenido la curiosidad de saber cuáles son las tendencias musicales de un artista. Porque para saber qué referencia tiene, qué influencia. Claro, claro, claro. Yo más bien, no es que no oiga hip hop, pero no oigo tanto como quizás puedan pensar. Yo oigo más de cualquier otra cosa. Como te digo, hay una ensalada. Mira las cosas. Qué bueno. Bueno, estoy aprendiendo aquí también de tu entrevista. Porque a veces uno ve a un artista hip hop, te escucha por hip hop todos los días. No, no, mira. Yo tengo un podcast y cuando estuve invitado a Capella, él mostró parte de su playlist. Y mira, eso era de... Me lo vacilé. Eso tenía hasta dembow. Sí, pero pasó. Romeo Santos llegó a... Sálvame. O sea, no. No sé si tenía una locura ahí. Yo soy más o menos así. En el carro voy oyendo cualquier vaina. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, NK, ¿qué estás haciendo actualmente ahorita, aparte de tu podcast? Que está buenísimo, que eso lo vamos a conversar más adelante. Pero, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Ok. Mira, a la parte del podcast, que realmente es donde se me está quedando casi el 100% del enfoque y del tiempo. Yo estoy haciendo un disco que es lo que yo considero que es mi último álbum. Pero lo estoy llevando con mucha calma. O sea, como es el último, no tengo ningún tipo de apuro. Que yo quiero... O sea, ya se acabó mi ciclo musical, así lo veo yo. ¿Tú dices? Sí, sí, sí. Y no es algo que... Porque también se ha hecho un poco tendencia eso de decir que la gente se retira. Entonces es un drama, una cosa. No, aquí no hay drama. Es simplemente que considero que se acabó un ciclo. Y más bien de ahí nace el podcast, ¿no? Hacer otras cosas, mantenerme un poco en la movida. Pero con menos responsabilidad, como yo manejaba mis cosas, como estrategia. Me siento menos presionado de estar sacando material y eso. Y hacer giras y cualquier cosa de estas. Y entonces estoy trabajando en un último álbum. No tiene nombre todavía, pero ya tiene tres singles que tienen videos. Ya tiene más temas adelantados. Pero como te digo, voy lento. Pero seguro. Sí, sí, exacto. Ah, está bien. Tú me estabas contando que tienes ya tres canciones escritas. ¿De qué se va a basar este último disco de NK Profeta? ¿Se va a basar en tu historia, en algo personal o qué? No, sí va a tener temas personales. Pero me lo estoy disfrutando más bien como cuando comencé. Pues yo tuve un disco muy personal. Bueno, fue un mixtape. Hace poco, que se llama Leo. Ok. Dos, tres años, ya ni sé. Porque realmente fue el único álbum de mi vida que no he hecho promoción. Lo hice y lo lancé. Y el que estaba suscrito lo tropezó. Pero este es más bien como cuando uno está comenzando, que tienes tanta hambre y canta sin muchos límites de nada. Lo que quieras, te expresas porque no tenías expectativas de qué te van a decir. Porque apenas estás empezando a tener público. Me fui por esa línea. Estoy haciendo, digamos, muy libre. Trabajando en lugares donde yo quería. Hay un single que hice en Nueva York. Que ya yo había hecho cosas en Nueva York, pero lo traje todo estéticamente, todo en Nueva York. Otro en Los Ángeles que tenía también esas ganas de hacerlo. Y un tercero que estar más relacionado con mi historia con Venezuela y con parte de lo que estoy haciendo con el podcast. Y es muy libre, pero es muy hardcore. Es el rap más puro como del principio. Más agresivo. Sí, es bastante agresivo. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es lo que tiene NK Profeta ahorita. Si lo que querían saber, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque no estabas muerto. Estabas desparrando como quien dice por ahí los tíos y los viejos, ¿no? Sí, porque... Exactamente, sí. Sí, a veces... Y ya nos aclaró que no es una despedida toda dramática, sino hay que esperar ese nuevo disco de despedida de NK Profeta que lo lamentamos. Sí, pero cero drama, cero drama. A fin de cuentas, como No Estoy Muerto, es la única forma de realmente retirarse o perder la voz. Si un día me provocas un tema de algo, lo haré. Pero quiero cerrar el ciclo como tal, ¿sabes? Yo siempre lo comparo con el béisbol. Yo todavía considero que estoy vigente, que estoy ahí en el roster, pero ya estoy como de octavo bate. Entonces, antes que me... Está como Miguel Cabrera. No, coño, ¿no? Esos son palabras mayores. Pero antes que me manden a la banca, como yo todavía, ¿sabes? Pues, aporto ahí, todavía sigo en el Aino. Yo me quiero estando todavía en el Aino. Esa es mi forma de verlo. Respeto a quien tenga otra forma, pues. Está bien. La carrera de NK Profeta, ¿con cuántos discos tienes tú en tu haber? Van 10, 10 álbumes de estudio. El que viene sería el 11. El 11. Sí, bueno, incluido un par de mixta y son 11. Si no incluyo mixta y no llego a los 10, pero por lo menos serían 7 o 8. Ahorita no estoy muy claro. Pero en total, en total son 11. Son 11 álbumes. Con el cuando salga el próximo. Y, o sea, van 10. El último fue Yeshua, que creo que es el álbum, lo que pasa es que es de corte religioso. Sí. Pero no invitándote a pensar como yo ni nada, simplemente exponiendo mi forma de ver la religión y las creencias. Son 7 temas, no hay colaboración. Para mí es el mejor disco que he escrito, en escritura. Yo no he hecho algo así, según mi propia forma de buscar este trabajo. Y nada, vamos a ver qué viene. Todo comenzó allá, en Puente Bárbula. Mi primer disco de instrumentales me lo dio Geto Man de 357, que ellos son legendarios. El grupo 357 de Valencia. Y hasta el sol de hoy sigo aquí echándole. Mira, qué buena historia, no lo sabías. Y bueno, nos estamos enterrando aquí. Por eso es la entrevista con NK Profeta, para que nos diga historias de su carrera. ¿Cuál es tu disco favorito de tu carrera? Es el que me estás diciendo, ¿no? ¿Te parece? Creo que es lo mejor que he escrito, sí. Pero un álbum, el que más me marca mi carrera es Las Naciones Unidas. Que es el álbum donde están, casi que es una compilación de éxitos de mi carrera. Y obviamente, el que no me conozca dirá qué éxitos. Pero el punto de vista de la gente que sigue mi carrera, ahí están los temas que más me corearon. Con Desahogo, Ampa. En el mismo disco, cuando se presenta en internet, se le agrega en internet el tema de la vino tinto. Ahí es donde tengo un tema con Cancerbero, con Florentino Primera, con Tony Tosh. O sea, ese álbum fue el más emblemático de mi carrera. Las Naciones Unidas. Ok. Chévere. Lo lancé en el Talavera, en el Talavera en San Diego, porque yo estudiaba ahí. Ya yo me había graduado, pero quedé con muy buenas relaciones con el instituto. Y lanzamos el disco ahí para 500 personas. Y entraron 600 y fue un éxito rotundo el lanzamiento ahí. Qué buenos recuerdos esos toques, ¿no? Sí, no, lo macho. Mis mejores recuerdos están todos en el estado de Carabobo. Yo incluso tengo un tema llamado Guacara, que se lo dedico a Guacara, a Malabé Villalba, se lo dedico porque es el mejor público que he tenido. Y he tenido muy buenos públicos. Pero el que más me marcó, el que más nos corrió, el que más Malabé Villalba, Guacara. Y les dediqué un tema en mi disco 33. Pero ese público era muy firme con ustedes. Pero increíble, mira, brother, ahí éramos, valga las distancias, éramos el Andy Florentino cuando yo llegaba con mis hermanos, con The Family. O sea, no nos dejaban ni bajar de la van. Eso era otro nivel, pero era mucho amor. Y yo creo que, y yo sí tuve otras buenas experiencias en otros estados, incluso en otros países, pero nada como Malabé Villalba. O sea, era una cosa increíble que nunca voy a olvidar. Qué bueno, qué bueno. Estamos conversando con NK Profeta, así que tenemos más tiempo para hablar con él. Así que le vamos a exprimir su playlist musical. Ahora, ¿qué tal si escuchamos una canción que te recuerda de tu infancia? ¿Cuál es tu canción que tú dices que esta es mi canción que, no sé, que tú vayas manejando por allá, por la calle de Miami? Oye, vale, me recuerda esta canción cuando estaba por allá. Y me traes vuelo, recuerdo. Mira, son varias. Cuando me hiciste la pregunta, yo tenía varias, pero yo antes de mandarte una opción por manda, te las puse, ¿no? Para ver cómo yo mismo las recibía. Y no dudes en enviarte cuenta conmigo que es de Jerry Rivera. Me acuerdo yo en un autobús, en el Junquito, yo vivía en Caracas en esa época. Entré la Yaguara, kilómetros del Junquito, con mi Wolfman. Y me acuerdo que ese Wolfman me lo dieron en mi cumpleaños. Y en Navidad me regalaron el cassette de Jerry Rivera. Y cuenta conmigo, para mí es un tema que me voy así, como en Ratatouille, cuando al final pruebas una comida y viajas en el tiempo. Así viajo yo cuando escucho esa canción. Está bien, está bien. La referencia de Disney es porque tengo una niña y mis referencias ahora son Ikerratatouille, Peppa Pig. Ya no te doy referencias de otra cosa, son puras cosas infantiles. Es el adultez y el precio de ser padre. Completamente. Qué buena historia, qué buena historia. Bueno, vamos a escuchar esa canción recomendada por NK Profeta. Ya saben, no se aparten. Tenemos más con NK Profeta al regreso. Si ustedes se preguntan qué hace sonando Jerry Rivera en Voltaje Music a través de la mega 95.7 FM, es porque nuestro invitado, NK Profeta, la sonó. Es su canción que le recuerda su infancia y es buena historia. Sí, oye, van a ver Jerry Rivera en la mega. Sí, es raro. No, no, no. Pero bueno, para eso estamos aquí en el programa. Para eso, para exprimirle todo el contenido musical del artista. NK, háblame de esa maquinaria audiovisual que tenía Under Family, ¿verdad? Porque todo el mundo te conoce por NK Profeta Under Family. Esa maquinaria audiovisual que ustedes tenían para ese tiempo, en esa época podemos llamarlo así. Y uno se quedaba y uno decía, oye, Vale, que te obligaba a escuchar hasta tu música. Y tú decías, oye, Vale, pero me gusta la música y me gusta el concepto audiovisual. ¿Lo hiciste con esa intención? Yo era muy fanático de los videos, en serio. Yo, antes de yo escribir una canción, primero me imaginaba el video. O sea, ya tenía la idea de la canción, me imaginaba de qué iba a ir el video y todavía no había grabado la canción, ni siquiera la había escrito muchas veces. Es como un sello personal de Under Family, lo que es ese proyecto, que es mi crew, pues, mi familia. Entonces, siempre era, tenemos que destacar en el video, pero no era porque queremos perrear a otro o porque es que soy fanático de los buenos videos. Y con los recursos que tenía, yo trataba de que pareciera que tuviese más recursos. O sea, no es la flecha, es el indio. Y tratábamos de exprimir nuestros recursos hasta el final. Y, bueno, fueron muchos videos buenos, otros un poco más caseros, pero siempre tuvimos mucha hambre en los audiovisuales, siempre. Todos eran dirigidos por ti, ¿no? Los dirigía yo, pero cuando eran producciones más grandes, yo hacía los guiones y se los daba a los directores y delegaba la función. Y, obviamente, ellos adaptaban mi idea a lo que les pudieran sacar más provecho. Porque ellos saben más de eso, de fotografía, de que funcionen. Y yo, al principio, yo era un poco necio, pero después me dejaba llevar porque eso es lo de ellos. Y hay que confiar en la gente que sabe, pues, sí. Yo me acuerdo un día que andaba por San Diego y te vi en el skatepark, creo que es, ¿sí? Sí, en el skatepark. Sí, con acapella. Con acapella. Yo estaba por allá de lejos y yo, vale, o sea, no me querían meter porque no. O sea, yo cuando veo esos trabajos así, yo digo, no, 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 no me molesta. Y me quedo aquí como un espectador. Y estaba viendo que estaba grabando, estaban chiquitos los dos. Y flacos. Sí, bueno, sí, coño. Sorry, sorry. No, dale, tranquilo, tranquilo. La mala costumbre de estar en podcast que es más libre. Sí. Discúlpenme las malas palabras. No importa, a esta hora se presta. Le metemos un pitico. Exacto. Pero nada, sí, esa vez grabamos para el video. Y nosotros íbamos a hacer el video en otra parte. Se complicó la pauta original. Y ese día fue increíble porque dos horas antes de estar ahí en el skatepark, o incluso menos, creo que una hora antes, estábamos en San Diego y en la Esmeralda, grabando en una casa en la Esmeralda, la parte de Acapella. Ya yo tenía la mía. Y subí un tuit, creo que en esa época fue por Twitter. Vamos en este momento, Acapella y yo al skatepark de San Diego, los que estén por ahí que se lleguen, que vamos a grabar un video. Fue medio improvisado todo y se llegó un gentío. Y estoy siempre muy agradecido con las personas que, por cierto, después los agregamos a todos en el video. Hicimos una toma, nos sentamos juntos. Sí, bien. Todas esas caras que están ahí, fue gente que se acercó a apoyarnos ahí el video y salió chévere. Y esa canción, yo la he cantado muchísimo. Acapella, hasta hace nada todavía la tenía en su set y eso salió bastante chévere. La íbamos a cantar juntos una sola vez en Panamá, pero él la mantuvo en su set y yo la mantuve en el mío. Y sí, fue ahí en San Diego. Yo pensé que le iban a cantar el día que lo tuviste en tu podcast. No, quise lanzar algo nuevo ahí. O sea, yo me lanzó una letra y lo puse a la freestyle. El freestyle que sacaste después como un viejante sin ahí, tuvo buenísimo, brother. Sí, ese. Sí, sí, sí. Ahora, también te echaste un viaje para París. Hiciste un, ¿cómo podríamos llamar eso? Un mini documental o una serie de videos. Es que yo estuve yendo a París tres años consecutivos. O sea, a Europa y visité París tres años seguidos. A mí me encantó esa ciudad. La cultura hip hopera ya es interesante, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo soy como el Estados Unidos con el hip hop de Europa. De Europa. De Francia. Sí, París, Francia. Pero a mí me enamoró fue la arquitectura. Es como caminar dentro de una película, literalmente. Entonces, yo tuve el honor, la suerte, el privilegio de viajar con mi música por tres años consecutivos. Y sí, aproveché el 100% de esos viajes para hacer visuales. Incluso el primero fue nada más. Fuimos a hacer un video con Saul Torres, director de muchos de mis videos. Por cierto, estaba ahí haciendo el de Acapella ahí en San Diego. Y nos fuimos con él y hicimos Rebelde con Causa y Benecos en París, que lo hice con mi hermano hace, bueno, eso fue en 2013, por allá. Y después yo volví y hice otra cosa, después volví y hice otra cosa. Y sí, yo traté también de mostrar otras cosas, viajar y hacer videos, pero era como para decir presente, también aquí estamos nosotros, alguien de San Diego está por allá haciendo cosas. Y venezolano. Venezolano como para inspirar y para inspirarme yo mismo también, sí. Claro, claro, todo el mundo dice, este muchacho es San Diego por allá en París haciendo estos rolos de video. No, y a mí me preguntaron que si estaba viviendo allá. Hay gente que se me acercó, los hermanos de Bing y Manrut, me dijeron, ¿tú viviste un tiempo en París? Y yo, no, lo que pasa es que estuve yendo seguido y una vez me quedé como un mes y parecía, sí, pero no. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Todo eso está en tu canal de YouTube, ¿no? Para los que quieran verlo y recordarlo. Y quiero decirles algo, claro, yo sé que los tiempos han cambiado y hay cosas que son un poco más complicadas ahorita. Yo tengo un rato afuera, no me gusta hablar mucho de la actualidad porque no estoy allá. Ok. Pero yo no soy, y con esto no, o sea, no quiero que suene mal, pero sí lo quiero decir. Porque estoy hablando de estar en París, de que grabé mis últimas cosas en Nueva York y en Los Ángeles, que son sueños. Yo no soy una persona de gran recurso económico, nunca lo fui. Se podría decir que soy, a mí no me gusta hablar de clases, pero como la clase media venezolana luchadora, en un momento me consideraría incluso clase media baja, pero con esfuerzo de mis padres estudié, con esfuerzo mío hice otras cosas y yo lo que hice fue muy estratega. Yo nunca fui el que más sonó en Venezuela, pero sí tuve un momento peak de 2009, 2013, es mi momento que yo tenía show todos los fines de semana. Invertí bien, lo mucho o poco que entraba era para viajar, buscaba sponsor para viajar. No fue que yo fui, papá, préstame para viajar. No, o sea, todo lo pagó la propia carrera y con esto lo que quiero decir es que sí se puede, porque uno a veces ve personas que logran cosas, pero hay gente atrás metiendo un dinero, hay gente que está poniendo plata y tú dices, bueno, así cualquiera. Realmente, para que a mí me confiaran ser patrocinante, fueron años presentando proyectos, casi que haciendo un intercambio. Voy a poner tu logo solo para que veas que existo y que el proyecto funciona y después cuando vuelvas a sacar algo, ayúdame, apóyame. Y así se fue dando. Así que no hubo, no es que yo tenía recursos, tenía un poco de plata guardada. Fue, la luché y la logré. Aclarando, porque ahora tú, cuando ahorita en estos tiempos, tú viajas y tú dices, ah, pero mira, ¿de dónde se alcanza? Ah, pero no puedo trabajar, pues. Sí. Entonces, la gente está confundiendo muchas cosas. Bueno, pero para ese tiempo ya nos aclaraste que... No, yo lo digo, yo lo digo para que también hayan personas, o sea que yo lo digo como, no digo que para inspirar, pero para que no crean que, ah, sí cualquiera, no, no tenía los recursos, me la luché y los obtuve. Y cuando estábamos en esos viajes en París, mira, literalmente compramos, es como el pan canilla, la baguette, esa francesa, pero es horrible porque es una piedra, la gente la lleva fuera en el frío así. Es demasiado chimba, pero agarramos esa y papitas así de bolsa, ¿sabes? Sí. Snacks así. Rellenamos con eso y ketchup. Eso no suena muy bien, pero casi que comíamos eso en un mes. Nos gastábamos en comida, nos quedábamos en una casa en otra o en un hotel súper barato. Y claro, la película es otra cosa. Después montas una foto bebiendo un chocolate en la Torre Eiffel y crees que tal, pero queríamos era disfrutarnos del lugar y llegábamos con los recursos justos y justico nos volvíamos felices porque viajar es un placer, pero para que entiendas que sí se pueden hacer las cosas. Claro, claro. Y como tú lo estabas diciendo, era tu pick en esa época y me acuerdo que tocaban casi todos los fines de semana. Casi todos los fines de semana. Yo recuerdo un fin de semana de un viernes pasado porque fue la madrugada, cuatro shows, eso nunca se repitió, no tengo muchos ejemplos de eso, pero uno a las 3 de la tarde, uno a las 7, uno a las 11 y uno a la madrugada. Era bajarnos, subimos ya casi sin voz. Fueron unos momentos, son brutales recordarlos ahorita, ¿sabes? Brutal. La mayoría de las veces eso nos los dio Carabobo. Sí, y ¿cómo? O sea, ya hablamos de los conceptos que hiciste en Huacara, pero el festival se llamaba Huacara Town, ¿no? ¿Cómo que era así, no? Sí. Ah, ok. Sí, pero lo que pasa es que yo me los gané porque, o sea, tuve la suerte, porque yo fui antes del Huacara Town Fest, que lo hacía de Yamin, de Sharon Vibration, yo fui dos veces antes por conciertos benéficos, con unas tarimas, incluso una vez no había ni tarimas, solo un sonido, y era para recolectar dinero para alguien que necesitaba por una causa. Y nosotros fuimos dos veces, así de día, poquita gente, me acuerdo estaba Jonathan del Valle, que después hice mucha amistad con él, un jugador que ha sido seleccionado de la Vinotinto. Sí, y él es de ahí. Y después de eso vinieron los Huacara Town Fest y, bueno, de ahí ya habíamos ido. O sea, yo he tocado ahí como seis veces, pero los Huacara Town como tal fue la locura. Sí, yo me acuerdo, yo me los vacilé y decía, ¿cuál performance tiene esta gente? ¿De dónde salía ese performance que ustedes tenían? Mira, de ver, de ver, yo veía muchos artistas grandes. O sea, ¿de dónde te inspiraste? Yo veía desde Daddy Yankee, por darte un ejemplo, a pesar de que nosotros renegamos eso en esos momentos, pero yo, por decirte, desde Daddy Yankee a 50 Cent a Michael Jackson. O sea, yo veía shows grandes y con los recursos que tenía yo trataba de hacer cosas. Yo trataba de montar bailarines, hacer un intro, que antes de salir nosotros alguien saliera, hiciera una cosa. O sea, yo trataba de agregar cierto acting teatral. Un performance. Yo buscaba hacer eso. Sí, un performance que al principio no era bien visto por muchas personas del hip hop, pero había artistas. Yo me acuerdo que yo me presenté en el Rap Latino Fest que se hizo en Caracas. Yo estuve de las tres ediciones, estuve en dos, en la primera y en la tercera. Y en la primera yo un show, tuve un show de bailarina, un intro, una cosa. Yo recuerdo cuando llego a mi casa que había comentarios muchos positivos, pero había algunos que es eso, unas maletas, una cosa. Hay gente que no lo aceptó, pero yo bajándome ese día de la tarima, estaba Franco Bellomo ahí, ¿sabes? Del escuadrón. Del H. Franco de Oscarcito. Estaba Franco. Ajá. Y me dijo, así se hace. Entonces yo decía, bueno, hay gente del público como que este crecimiento no le gusta, pero yo quiero crecer. A él sí le pareció que era brutal que en el hip hop habíamos integrado otras cosas. No digo que fue el primero, pero lo estaba intentando. Y había gente del hip hop que se molestaba. Yo también una vez, empezando a agarrar fuerza a mi carrera, yo llegué a un lugar y me pidieron muchos autógrafos. En esa época todavía se firmaban. Y después llegué a la casa y leí comentarios que te perdimos, te vendiste, te di firma de un autógrafo. Entonces era como una locura. Me monto yo solo ahí. Sí, sí. Y me pido un autógrafo y le digo que no, perdiste la humildad, como tratas mal a las personas. Pero, o sea, lo que quiero decir es que el público del hip hop a veces era muy cuadrado y era difícil llevarla, pero ahí la surfeamos. Qué bueno, qué bueno. Y me agradeció, igual. A mí me gustaba mucho ese performance cuando, creo que usaron un tiempo, unas franeras de baseball que pensaba que estaba viendo a Chris Cross. Lo que te faltaba era voltearte a los blue jeans. Sí, sí. Pero mira, lo del béisbol fue más por Psycho Rean, que es un grupo de Los Ángeles. Sí, sí, sí. Ajá, bueno. Y a mí me gustaba mucho ellos. Yo salí en un video de ellos ahí donde yo vivía en San Diego. Me grabé unas escenas como en 2007 y un video de ellos que se llama El Barrio. Y yo también estaba haciendo un documental y estaba en Caracas y grabé unas escenas en Petare. Y la agregaron. Entonces yo, casi que mi carrera todavía nadie me conocía. Yo salía en un video de Psycho Rean, era muy loco. Yo tuve mucha suerte porque tenía tanta fe. Era la época de MySpace. Yo le escribí a artistas grandes y me respondían. Y tú, yo creía que era fácil. Y por creer que era fácil, no me puse barrera. Y me pasaron cosas increíbles. Yo lo pienso ahorita mientras te lo cuento y me sigue dando emoción. Qué bueno, qué bueno. Bueno, los recuerdo a veces, a veces cuando tú estás como medio down, tú recuerdas. Oye, vale, pero si hice esto, me siento, me da como una energía otra vez. Y ese es bueno. Y Jerry Dee, ahorita Jerry Dee estuvo en el podcast y dijo algo así. Él dice, en esta carrera es un sub y baja. Cuando yo estoy arriba, cuando estoy en un momento bueno, es el momento de coleccionar. Guardo momentos, guardo momentos. Y cuando estoy en mi momento más bajo, saco ese álbum de recuerdos para volverme a dar ánimo. Y sí, yo nunca lo vi así, pero es así. Pero es extraño, porque mucha gente dice que no vive del recuerdo. Yo a veces, yo recuerdo cosas familiares, cosas laborales, que yo digo, oye, vale, hice esto. Y me da una energía tan especial. Y hay gente que te dice que yo no vivo del recuerdo. Y yo, bueno, chévere. Sí, lo que sucede es que no puedes traer, para lograr cosas en el presente, no puedes venir todo el tiempo a decirme lo que hiciste. Exacto. Porque la vida real no funciona así. No digo porque esté mal o porque esté bien, porque deberían respetarse ciertos rangos en algunas cosas, no en todos los oficios. Pero es como que sí, yo llené esto y esto de 2009, 2013 y en 2021 quiero cobrar tanto. Y tú dices, mano, ¿no? Eso fue allá, por aquella época está bien, ahorita te tienes que adaptar. Ahí sí es como vivir el recuerdo, ¿entiendes? Sí. Pero para otras cosas, para motivarte o simplemente para ser agradecido, a mí me encanta recordar. Sí, es muy personal. Muy personal. Está bien. Bueno, NK, vamos a llegar, llegamos a la hora de escuchar una canción tuya. Y cuál fue la que elegiste, la que tú dices, que tú dices, escuchen esta, que esta es la canción. Sí, yo elegí Goat. Yo elegí Goat, que en español es cabra y que se utiliza como... Ese lo usa mucho en los deportes como MVP, ¿no? Sí, sí, es el Goat que es Great of All Time, el mejor de todos los tiempos, las siglas de la palabra. Y no es que yo me quiera el mejor de todos los tiempos, obviamente, ni mucho menos, pero yo utilicé ese mismo Goat como hay una gran oportunidad frente a ti, o sea, como que la aproveches. Todos tenemos siempre una oportunidad en la vida y tienes que aprovecharla. Entonces, es un tema como motivacional, también es agresivo, también le hablo un poco a mi hater, porque yo tuve un momento internacional en 2018, que tuve una guerra musical con Residente. Ese tema nace después de todo eso, entonces también respondo ciertas cosas por ahí, pero también trato de que motive a otras. Y lo hice en Nueva York, sí, con César Luis Fien, otro director que ha trabajado mucho conmigo, y es un video que tengo una fotografía. Es mi mejor trabajo, creo yo. Si alguien no sabe de mí, yo digo, ve esto, ve este video y escucha Goat. Está bien. Y es una buena carta de presentación, por eso te di ese. Ok. Se quedan con esta canción. Estamos conversando con NK Profeta, nos está recomendando buena música y estamos teniendo una conversa bien interesante. Así que escuchen esta canción por aquí por La Mega a través de Voltaje Music. Wow. Tremenda entrevista que nos estamos lanzando con NK Profeta, que si nos ponemos a hablar, duramos como dos días hablando, ¿no, NK? Sí, vale. Va a ser un podcast, ya me pegué ahí, pero agradecido, hermano. Agradecido por la oportunidad. Sí, 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 sí. Pero bueno, necesitamos una música tuya para que la gente también recuerde algo de tu buena música. Y bueno, que ahora vienes con tu disco de despedida, que cuando lo tengas listo, tú me llamas y me dices, mire, bro, necesito como un espacio ahí para promocionar el disco. Y sonamos como que las canciones que tú creas que sean importantes, aunque todas van así importantes, pero tenemos que sonar un review de tus canciones ahí, ¿no? Brutal, hermano. Brutal, me parece. Sí, te tomo la palabra. Gracias. Bueno. NK, ¿estás haciendo? Ahora eres Sponcaster. ¿Podemos llamarlo así? Sí, así, así sería. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Yo cuando... Cuando en eso. Te soy sincero, el primer capítulo que vi yo fue el de J.R. Petar. Bueno, ese fue el primero, porque realmente... ¿Fue el primero? Sí, porque antes de ese fue uno mío explicando el concepto y con lo que yo traía. Pero ese fue el primer episodio, como tal, porque todos los episodios han sido con invitados. Así que el número dos, básicamente, es el primero. Ah, ok, ok. ¿Cómo surgió esta idea de tener esto? Mira, yo sí tenía ganas de hacer un podcast desde hace rato, ¿sabes? Porque consumo muchos podcasts. Entonces, era como que me gusta, me gusta y creo que podría ser algo, pero no conseguía un concepto, ¿no? No quería hacer simplemente otro podcast más. Quería hacer, tener algo que lo identificara, que le diera una identidad. Entonces, a la misma vez, yo tenía un proyecto de... Como el Crips que hacían en MTV, esto que visitaban las casas de los artistas. Eso lo hacía también un rapero, ¿verdad? Exhibix. Ah, no, no, Exhibix era del de los carros. Sí, el de los carros, sí, sí. Pero bueno, no, yo quería algo así, a la par, pero nada más era para que la gente en su casa me mostrara los zapatos, porque soy muy fanático de los zapatos deportivos. Y tenía, aparte, la idea de que era hacer un podcast y no sabía de qué idea, de qué hacerlo. Entonces, un día, dije, hicilo junto con la otra idea. Entonces, bueno, busqué la vuelta, no fue un proceso de un día para otro, pero ahí nace tenis que dejan huella, que es el nombre donde sí se habla un poquito de zapatos, o es, digamos, la excusa para empezar a hablar. Pero te estoy hablando que, pues, ya yo he tenido a Karina, Karina venezolana, que, o sea, no hablamos nada de tenis. Y cuando le digo tenis, hay gente que, pero ¿por qué tenis? Si nosotros le decimos zapato de goma, ¿qué? Porque es un podcast internacional. Es un podcast y tienes que adaptarte. Sí, tienes que adaptarte. Sí, es para que sea entendido en más países. Y, bueno, lo de hablar de zapatos de goma, de tenis, es al principio, se habla un poquito, la gente me muestra qué tiene, si le gusta el tema, si no le gusta, si tal. Y a partir de ahí hablamos de la huella, que es el legado de cada persona, y por ahí se va el trabajo. Y, bueno, ya tenemos casi 50 episodios para esta fecha, son casi 50, todos con invitados. Yo no anuncio que invitados vienen, en el momento que sale la gente se entera. Y eso, para tener a la gente perspectiva, ¿o qué? Sí, es que es lo que te digo. Estoy buscando como una identidad y quiero que sea distinto. El podcast no comienza como con un intro saludándonos, no hay presentación, sino que ya la conversación está arrancada. Cuando comienza, ya venimos hablando, y cuando se acaba, yo digo muchas gracias y se acabó. No hay una despedida, no así. Sí, entonces es tratando de, repito, de que tenga una identidad. Y, bueno, sé que es nuevo, pero ha gustado y estamos trabajando para seguir creciendo ahí. Sí, y yo consumo, o sea, tengo panas que están haciendo podcast y te han mencionado, chamo. Te han mencionado. Te han diciendo que, y lo han recomendado. Bueno, soy muy amigo de la gente de Escuela de Nada. Ok. Y, 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 y recomendaron tu, tu, tu podcast. Y yo, ah, mira. Mira, yo sé que lo han hecho porque a la persona que más me han pedido, siempre sabes, te piden entrevista, no sé qué, no sé qué, a Cris Andrade. Cris Andrade. De nada. Sí. Es la persona que más, o sea, yo ahorita, yo termino aquí de conversar y me conecto y alguien me lo va a pedir. O sea, es increíble y ya, ya se está haciendo esa diligencia, pero, pero, pero nada. Contento, es una nueva experiencia para mí. Ya le estoy agarrando más el hilo a la cosa y, y bueno, van bastantes episodios. No solo son con músicos. Yo, obviamente, he usado mis relaciones de todos estos años para contactar músicos. Qué bueno. Pero he tenido periodistas como, como Rodrigo Faez, que es de ESPN Español. Y en el momento que hubo el cambio de Messi, era de los que más información tenía. Él fue el que se enteró cuando Cristiano Ronaldo se iba. El cristiano se lo dijo a él. Entonces, tener a alguien como él o a Richard Méndez, también de ESPN venezolano. Y de ahí a Karina y de Karina a Capela. O sea, hay una mezcla de gente y de visiones ahí. Eso es un reto porque tú dices, tú dices, voy a entrevistar a Karina. Y, pero, ¿qué me puede decir ella de zapatos? Pero bueno. Sí, pero eso mismo me dicen cuando yo los invito y les digo, no, mira, en el intro. Pero si tú me dices, yo no sé nada de zapatos y ni siquiera me interesa. Eso también es una perspectiva del mismo tema. Que hay personas que realmente no le interesa y solo algo que me sirva para no romperme los pies. Y ya, y ya. Y está chévere. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar de la huella. Porque el eslogan es, lo que importa de la huella es quien la dejó. Y de ahí nos vamos puro legado. Pero realmente de zapatos se habla en el intro un poquito. Y a partir de ahí es puro del legado. Como el capítulo, creo que fue con Beto. Que él te dijo, chamo, yo no sé de zapatos. Y cuando vino a ver, el tipo te sacó como cinco pares de zapatos que tenía. Exactamente, con Beto Raguayana, con Beto Monte. Y así me han habido otros. Hay uno, énfasis de República Dominicana. Me dijo, mira, a mí no me interesan los zapatos. Siguiente pregunta. Así. Pero yo, yo sabía por la línea de él. Y eso también lo hace entretenido, repito. No todos tenemos los mismos gustos. Hay diversidad ahí. Pero la huella sí la dejamos todos. Todos tenemos un legado. Y por ahí se va la cosa. Claro, claro. Todos los invitados tienen algo peculiar. Y te han dejado algo, ¿no? Sí, mira. Es que hay tantas entrevistas que también nombra gente. Me dejo gente por fuera. Pero, no sé yo, el de Baroni estuvo muy entretenido. José Rafael Guzmán, yo me reía tanto que le pedía disculpas. Porque a veces no era un chiste. Y me dijo tal cosa. Y yo riéndome, no, es en serio. Y yo me volví a reír. No, es en serio. Y ya, sorriendo. O sea, pero ha sido un viaje muy entretenido. Tuve a Calimba, ¿sabes? Calimba de México. Ha habido personajes que yo mismo digo, wow. Me dieron esta oportunidad. A todos les agradezco la oportunidad. Raperos que admiro mucho. Benzina, rec, etc. O sea, nombrar gente buena. Dani Barranco. Me encanta Dani Barranco. Ese yo, estuve, entrevisté a mi hija, entrevisté a mi papá. No solo van a ser entrevistas, digamos, top. No van a ser solo top en el punto de vista de exposición. Porque serían más de los podcast o programas que solo llevan a gente que esté muy pegada. Y no le dan la oportunidad. A uno, me incluyo. Yo no quiero que aquí sea así. Va a ser más inclusivo, digamos. Pero poco a poco. Bueno, ya lo saben. Si quieren ver este podcast, muy interesante y muy diferente a los otros. Tenis que dejan huella. Vayan para el canal de NK Profeta. Y van a ver toda una serie de entrevistas que tiene ahí hasta Jerry D. Ya no dijo Calimba. Karina. Estaba Beto Raguayana. José Rafa Guzmán. ¿Qué más quieren? Te falta... Acier de los caramelos de cianuro. Y todos los raperos de Venezuela, casi todos están o van. Sí. Sí. Bueno, seguimos con más de esta entrevista con NK Profeta a través de la Mega 95.7 FM. Vamos a volver otra vez a hablar de un, no sé si es un percance, pero no vamos a entrar muy en detalle a la cosa porque ya sabemos que es una cuestión política. ¿Cómo fue, cómo llevaste ese, ese, pues voy a decirlo así, ese encontronazo con un residente de calle 13 que al final tuvieron una entrevista y todo terminó y burde para, ¿no? Echándonos un cuento, un resumen aquí, un resumen ahí, cuento por si a veces la gente... Bueno, nada, yo tuve un motivo por el que, digamos, elegirlo a él, aunque lo eligió fue la gente. Pero digo, elegir el método de hacer una tiradera sin causa, se puede decir, que eso no le gustó a muchas personas, ¿no? O la causa o lo que yo elegí, el motivo, no les gustó a muchas personas. Que, pues yo tuve una situación en mi vida, un accidente de vehículo, que salí, al final salí leso. Y me hizo replantearme muchas cosas en la vida, entre las cuales dije, quiero hacer cosas que no he hecho, no solo en lo musical, sino en lo personal. Pero en la música, yo quería medirme con alguien, ¿sabes? Pues yo había estado en una guerra también en Venezuela con el trap, pero no fue una guerra totalmente frontal. Fueron puntas, puntas y no pasó mucho. Y yo quería medirme porque es parte del deporte, del deporte del hip hop, aunque sea alguna vez competir con alguien, guerrear en lírica, pues. Sí, con alguien conocido. Y pues nada, yo hice un, sí, yo puse, hice una encuesta y que la gente te dijera y yo no puse los nombres. Pero cuando la gente piensa en tiradera, la gente cuando piensa en tiradera piensa en residente, siempre, porque él es un duro. Esa es una de las partes que más se destaca. Quiera o no quiera, el tipo es un duro, odiado. No, es un duro, es más, por eso, no, no, y tiene demasiados seguidores. Y por eso, al yo poner eso, con quién quieren que me mida, fue el que más votaron, pero por poquito le ganó a Reque, que es mi pana. Y después venía de Reque, porque Reque en mi misma encuesta dijo yo, siendo pana mío, dijo yo mismo soy. Pero cómo te percibe. Sí, pero la gente al final votó por residente y había otros en las listas, Nash, Zupa, Sibilino. Pero bueno, queda el hija residente y yo tenía mis ciertos rencores políticos, porque tenemos diferencias de pensamiento como todo en la vida. Y yo me agarré, me agarré ahí. Entonces, bueno, le lancé. Nunca en mi vida jamás me esperé que iba a responder, te lo juro. Pero es que los fanáticos ayudaron. Sí, hubo mucha presión, pero mucha. Mucha. A la gente le encanta, la gente le encanta ver ese bochincha, la gente le encanta una pelea, la gente le encanta ver sangre en cuerpo ajeno, pues, y eso fue lo que pasó. La gente lo hizo picar y respondió y ya, la gente estaba esperando después que yo volviera a responder. No, porque yo dije que era un tema y ya, él respondió, le buscó pleito a un desconocido para él, yo era un desconocido. Que esto no tiene nada de malo, que él no me conociera a fin de cuentas, porque él tampoco sabía quién era Cancerbero, lo dijo él mismo, por decirte. Entonces, Cancerbero tenía un nombre más expuesto que el mío y tampoco sabía. Ahora lo ama. Y fíjate, después, exacto, ahora tiene camisas y lo nombró en el tema, pero él no lo sabía, dicho por él, ojo, dicho por él en las redes, dicho por él mismo, que él no sabía quién era. Bueno, la conclusión es que se dio y él lanzó, lo dejamos así. Es más, cuando él saca su tema en la madrugada, yo dije que me había gustado, que estaba chévere. Y en la misma madrugada que él lanza el tema de él y yo respondo, él lanza el tema a las 2 de la mañana, respondo como a las 2 y media. A las 3, 4 de la mañana, él me escribe por DM. Tuvimos una conversación que obviamente se queda con nosotros por DM. Al día siguiente tuvimos una llamada telefónica larga también y un mes después nos vimos aquí en Miami y no terminó de salir toda la conversación, solo él sacó un extracto, eso es material de él. Pero terminó siendo distinto y a mí la manera como yo llevé toda esta situación me dio unos beneficios increíbles, como presentarme con Bicosi en Puerto Rico. Porque en la primera entrevista que yo di en Rapetón y después con otra gente importante, yo hablaba era de Bicosi y la gente de Bicosi, su esposa Sonia, me contactó y me llevaron a Puerto Rico, me presenté con Bicosi en Puerto Rico, en San Juan. Tremendo logro. Y bueno, lo demás es historia, sí. Qué bueno. Sí, bueno, esa es la historia de NK Profeta con un residente en Calle 13, como la gente, como tú dices, quería ver sangre. Para ese momento ya yo estaba como ido de la música ya, como en la misma posición que me ves hoy, por eso tú no sabes cuándo va a pasar algo loco en tu vida, no es que van a agarrar la misma fórmula porque cada fórmula es distinta, pero cuando ya yo estaba casi que, no voy a decir en el olvido, pero ya yo estaba mismo buscando mi salida, pasó esta locura y yo no pensaba que me podía yo presentar con Bicosi, ¿sabes? Sí. Y la vida da muchas vueltas y si es para ti, es para ti. Qué bueno, qué bueno. Bueno, o sea, ya sé, ya sé que de un momento a otro dentro, si Dios nos dará mucha vida y salud, dentro de 15 años, cuando venga a haber una sorpresa, volvió a NK Profeta. Oye, no sé, yo estoy un día en mi casa y si es para mí, no sé, me llamó J Balvin y Bad Bunny que quieren que hagamos un tema. Ajá, a ver. Eso fue por echar a broma, pero ahorita yo mismo, en mi relación que tengo con Dios, yo le digo, pero no quiero que pase nada que me haga, que me quiera quedar o que me comprometa a quedarme, me quiero salir, estoy cansado ya. Ya de las tarimas yo estoy retirado, tengo dos años retirado de las tarimas, yo no he querido hacer show, pero sí quiero dejar un álbum que cierre mi ciclo. Qué bien. Entonces yo mismo no quiero, no quiero que pase mucho más de lo que normalmente pasa, que la gente lo apoye, chévere, los que me siguen, y chao. Chao. Así como te despiden en tu podcast, chao. Eso, muchas gracias. Apaga y vamos. Está bien, está bien. Bueno, quiero agradecerte, NK. Quiero, como te lo dije, eres el primer jijopero que tenemos en el programa y eso lo agradezco y lo valoro en banda. Te lo digo así de una. Gracias, hermano, gracias, gracias. La oportunidad, Voltaje, Música, estar aquí, como te dije, para mí conectarme con el Estado Carabobo, con mi gente de San Diego, Valencia, Huacara, un placer, hermano. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora nos vamos a despedir con una canción que puedes recomendar, que es lo que estás escuchando. Sí, bueno, la escucho mucho y ahí la busqué en el playlist que te da un resumen cuando saca el año lo que más escuché en Spotify. Y es así fue, así fue que es un tema de Juan Gabriel, pero yo estuve oyendo fue la interpretación de Dred Marai. Por eso te mandé toda una ensalada, toda una ensalada de música, pero la versión de Dred Marai me gusta mucho porque es una versión en reggae que no le modificó nada. O sea, sí, modificó la música que tiene reggae, pero a la letra, a la forma de como la interpretó Juan Gabriel, él la hizo igualita y me gustó porque el tema original es un palo. Palo. Y me pareció que estaba brutal y es la que recomiendo aquí. Y te quiero pedir algo, te quisiera pedir, si ha ido, me disculpa, quisiera que invitaras a Cocomán y quisiera que invitaras en algún momento a Ghetto de 357, que son personajes que tienen mucho que decir en la movida urbana del estado de Valencia y me encantaría oír unos programas de ellos. Claro, claro, claro. Buena, 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 buena. Yo estaba buscando si ahora que invito yo a Valencia, ¿quién es referencia? Bueno, ahí está, de que el profeta me hizo la producción. Bien, hermano. Bueno, ahí vamos, vamos, vamos a etiquetarlos en, 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 por ahí por las redes para que vengan. Ya lo vamos a ubicar y eso estén lo por seguro. Brutal, hermano, brutal. Bueno, te agradezco un montón. Ya no sé qué, 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 si yo te voy a picar de agradecimiento. Nada, nada. Te agradezco yo la oportunidad, el contacto, repito, que me hace revivir tan bonitos momentos y espero pronto estar por allá. Claro. Espero pronto estar por allá, que esté muy bien, bendiciones. Bueno, gracias. Gracias a NK Profeta que estuvo con nosotros en la primera hora de Voltaje Music. Ya regresamos con más. Se quedan con este temazo también recomendado por NK. Y en la segunda hora tenemos más. Muy buena música seleccionada por mí. Así que activos. Vacílate el mejor contenido musical en arroba Voltaje Music. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.